Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de más de Chasm Chasm, 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 Kas Tío, que no me lo están comp... ¿Por qué lo han puesto totalmente complicado? Yo es que no lo entiendo, tío Venga, estamos aquí en el segundo episodio Parece que la serie os ha molado un montón y eso me alegra mucho, tío Eso me alegra un montón Eh... me encanta el concepto que tiene el juego, ¿vale? Que, digamos, recupera muchos detalles, matices, estilos de juego Conceptos, vale la redundancia, de los Metroidvania antiguos, ¿vale? De los Castlevania sobre todo, de Symphony of the Night Tío, es como si me retrallese a esa época de aquellos Metroidvania y eso me encanta La verdad, parece que a vosotros también, lo cual... maravilloso Así que venga, vamos a terminar las minas, estamos en el piso 2 Lo habíamos dejado justo cuando abrimos las compuertas ¡Hostia! Pero bueno Un cocodrilo bebé Vaya puñalada me he metido en el pecho Y tu arma nueva Toma crítico, abilado Y tu arma nueva, ¿eh? Porque el cuchillito este ya me está dejando mucho que desea Toma, nevelo Ya está tardando el nivel Me gusta que cada vez que suda de nivel se añadan estadísticas automáticamente A ver, esto es un poco ir en contra del propio concepto de RPG, ¿vale? Porque cuando subes de nivel, pues lo mejor es configurarte tu personaje a tu gusto, ¿no? A ser tu mago, a ser tu pícaro, un guerrero, las estadísticas, las habilidades Pero no estamos hablando de un... de un RPG al uso, ¿vale? Esto es un Metroidvania y la cosa es totalmente distinta La mayor personalización recae en... en la equipación y las magias Las habilidades que uses y eso Y estamos otra vez con lo del mando, tío De vibración ¿Se escucha? No para de vibrar esta mierda Se buguea, tío, y empieza a vibrar como loco 34 de vida, ¿sabes? Me han reventado los cocodrilos esos Es que tiene un ataque muy jodido A ver, hemos dejado un camino arriba, ¿no? No sé Aprender arriba, va Buenísima, Geri Eres un haz de las plataformas Ah, que no puedo subir Ah, sí, sí puedo What? Creo que no puedo volver a subir, ¿eh? Sí, sí puedo O sea, que soy gilipollas Me gustan estos... estos plataformeos Me gustan mucho Estas fases de... de plataformeo Me molan bastante Geri en aire esta, ¿eh? Esto es culpa tuya Aún no me ha matado, ¿vale? No sé qué pasa cuando te maten Así que... Tío, este... mete unas puñaladas El cocodrilo este, que no veas Aquí somos capaces de terminar las minas, tío En este episodio Porque... Es que no sé qué longitud tenga, tío Así que si tengo que encontrar A todos los que estaban perdidos En el... En la... En el papel ese que leímos, ¿no? Que ponía todos los NPCs perdidos Pues... Soldadito marinero Conociste una sirena Cobalt Ah, es un Cobalt No es un cocodrilo Es un Cobalt Bien Piso 2 Hostia, que podemos seguir bajando Tócate los cojones Vale Vale, pues lo que haré Un momento, ¿eh? Antes de ir por ahí Voy a volver por aquí ¿Por qué? Porque quiero curarme Me han reventado Me han reventado Voy por aquí ¿Puedo? No, no, no No puedo atacarle Sin necesidad de agacharme ¡Ah! Así que a veces el sistema de combate No sé si es por el arma Pero resulta un pelintosco, ¿vale? Y como que es... Uf, te resulta un poco frustrante A veces combatir Pero vale Recordad que el juego acaba de salir, ¿vale? Hay que irlo puleando Y también que tengo esta mierda de arma Aún no he conseguido nada mejor ¡Ay! ¡Mítate! Vale Mira, un busiélago ¡Musiegalo! ¡Papilada! ¿Ero por aquí por donde yo quería ir? ¿Estoy dando una vuelta estúpida? Sí, vale Me ha dejado un poquito No pasa nada Buena, Heria Buena, Heria Vas a morir Y lo sabes Vas a morir Y lo sabes Espérate ¿Tengo algo? ¿Tengo una fruta o algo? Mírate Vale, maravilloso Voy a esquivarla Así ya está Vale, espérate un momento Inventory Equipment No puedo equiparme Tengo el cuchillo Que hace más daño Pero tiene menos rango, tío Y no puedo equipármelo En la segunda mano Que me lo habéis comentado No, Heria Equiparte la segunda mano No se puede Es de la segunda mano Imagino que es para equiparte escudos Lo más lógico es pensar Que es para los escudos Vale, nice Voy a ir por donde no fui En ese piso, ¿vale? Ya que habíamos encontrado Ya que me encontramos Para descender Vamos a terminar De explorar el resto Pabila, niño Madre mía Los enanos han cavado hondo Al mismísimo fin del mundo Y han despertado El Balragna A ver, por aquí no se podía Por ahora nos hacen falta Dos habilidades Salto doble Si es que hay salto doble Imagino que sí Y desplazamiento O sea, el dash ese El bash O dash Como se llame, tío Desplazarte por la tierra Coño Rock Rock Troll Pero ya lo tenía El rock troll, ¿no? ¿O no? Crawler No lo pega en nada Vale, iron ingot Ok Uf Pues lo de completar El bestiario Yo creo que es una De las cosas Que más va a costar En este juego Porque si los enemigos Dropean cosas Y tardan milenios En soltarte algo ¿Cuántos enemigos Han matado ya? Hostia ¿Cuántos enemigos Han matado ya? ¿Y cuántos me han soltado algo? Uno solo, creo Aparte dinero Uno de los trolls Eso me soltó Un lingote de hierro Pero nada más O me gusta el plataforma Ahí va Vaya bug Mira esto, tú Ahí va No Vaya bug, tío No sabía que había secretos Por aquí no puedo ir Entonces, no Uf, ni de coña Poco a hacer por ahí Mira, vaya bug Vaya bug, no Hay caminos secretos Hostia, pero Muy difícil encontrar eso Ha sido puro azar Ahí la Tres de vida máxima Eh, un NPC Qué guay Tres de vida máxima, tío Gracias a los buscadores Hoy, Wim Trabajo en estas minas Buscando oro O sea Betas y minerales Estoy encantado De que los militares Estén aquí finalmente Para volver a hacer La normalidad Espera ¿Solo eres uno? ¿Eres el único? Volveré a la taberna Esto es pegar mi mente No sé qué Vale, estoy al encargado De la taberna Ok Fuerte, tío ¿Habrá algún método Más fácil de encontrar Esas entradas secretas? Porque Si es por el azar Me gusta Me gusta mucho Que haya cosas secretas Habitaciones secretas Mira que lo pensé Cuando empecé a jugar Este juego Dije Habrá Entras secretas Habrá paredes Tiene que se puedan romper Solo me faltaría eso, eh ¿Dónde era Lo de La entrada esa? Era aquí, ¿no? Qué fuerte, tío Una pócima De tres de vida máxima Lo cual es maravilloso Vale, para abajo no puedo ir Porque está oscuro Conocís Ya Mierda ¿Alguna cine? Joder Está bien Está bien Para mi lado Creo que la progresión de daño No la noto, eh Bueno, es que también tengo La misma mierda de arma Del principio También lo suyo Una vez me imagino Que desbloqueas Atajos Es volver al pueblo E ir a las tiendas Vale, ir a la taberna A ir a la tienda de magia Una vez los vas desbloqueando A ver si hay alguna especie De armería, tío Me imagino ¿Qué es esto? Un topación Vale Piso dos ¿Qué es lo que había aquí? Ah, el atajo El atajo Pues vámonos, tío Aquí no podemos hacer más La entrada esa A la caverna secreta No secreta Oscura Que ahí no podremos hacer nada ¡Uy! No me lo puedo creer ¿Podré volver a subir? No me puedo creer Que hay un cofre ahí No me esperaba esto, tío Tampoco, eh Bueno, de nada Que puede volver arriba Lo que creo que ya no se puede Volver arriba Al menos a pie, ¿no? Que rabia, tío Encima era un cofre amarillo Seguramente tenía ahí Un arma nueva, tío Me he perdido Que rabia Tío, pues ahora voy obsesionado Con las paredes Por si hay cosas Una manzanita Qué rico ¡Fuck! ¡Jerio! ¡Joder! ¡Es tonto, Jerio! Vale Money, money, money ¿Cuánto contarán las cosas? Pues yo tengo 400 Y digo, hostia Estoy forrado Pero igual una puta manzana Vale 500 Vale, lo duro que sea tan caro A ver si puedo llegar allí, tío No se puede, eh Allí no se puede llegar Nope Espera un momento A ver si puedo Coger un pelín más de distancia Ah, sí, sí se puede Pero aquí no Ah, sí, también Vale, vale, guay Joder, pues al puto límite Las plataformas Joder Pero aquí no, ¿no? Ah, aquí también Ah, no se puede coger esto A ver ¿Secreto? No Yo creo que aquí Aquí tendremos que conseguir una habilidad ¿Vale? En estas minas Aquí alguna habilidad cae Fijo Vamos, tiene que caer una habilidad aquí Porque si no Lo de eso De la La tierra movida esa O si no Un salto doble Coño ¡Hostia! ¡Cabrón! Madre mía Soy buenísimo Cuesta mucho subir de nivel Realmente O sea, no No se sube con tanta facilidad ¿Qué es esto? Vale Cuatro ataques Mientras más abajo Pues Los enemigos más difíciles Todo eso Todo afecta Quiero un arma nueva, tío De verdad En serio Si no es por pedir No es por el vicio de pedir Es que Quiero un arma nueva Parece que no les hago daño Subo de nivel Y sigo haciendo el mismo daño A ver Primero por aquí Es grande esto Este mapa A ver si va a haber secretos Aquí en estas paredes ¿Qué va a ir esto? You feel open to learning ¿Cómo? You feel open to learning Te sientes abierto Al aprendizaje ¿No? ¿Es un buffo? ¿Se está agotando? O es cosa mía? Ah Posiblemente gane más experiencia Posiblemente sea un buffo de experiencia Wow Me cago en 10 Vale Es un buffo de experiencia Y no me salen enemigos Bien No sabía que había altares de buffo Eso está guay, tío Eso está bien Altares de experiencia La experiencia de buffos en general Seguramente lo haya de daño Y todo eso Creo que me da más experiencia Creo que efectivamente Es un buffo de experiencia Tendría todo el sentido Eso de que estás abierto al aprendizaje Toma, crítico Bufo de experiencia Creo que es... A pesar de que me gusta el escenario y tal Creo que es innecesariamente grande ¿Vale? O sea, siento que Que exploro, pero no avanzo ¿Vale? Siento que exploro, pero no avanzo Y que realmente Vale, ahora os digo El pasaje que abrían los mineros Está justo aquí, ¿no? Pero antes de que continúes No sé si es la historia Los Ladori creían Que los espíritus de los animales Influenciaban en cada aspecto de nuestras vidas Sin embargo, en cierto punto Comenzaron, no sé qué Demigod? Worship? Un demidios llamado Chutaulak Creían que este Ulak Controlaba la armada de los monstruos O sea, el ejército de los monstruos Que pronosticaría la edad de la oscuridad Este símbolo es lo que los Ladori usaban Para representar a Ulak Es también la última evidencia Que tenemos De la tribu No sé qué Antes de que se extinguieran ¿Qué les pudo haber ocurrido? ¿Puede este Ulak Estar conectado con los monstruos Y las desapariciones? Las respuestas están más allá De este camino Esperar aquí hasta que limpies el camino Dice Puto cobarde, chaval ¿Tenemos todas las entradas? Ah, falta una Ah, faltan dos ¿Qué es esa bandera, tío? Hostia, igual eso es el boss, eh ¿Qué pasa? ¿Que no saltas? Ahora, gracias Bueno, me imaginé Que habría una oscuración aquí O sea, mirad el mapa Creo que es innecesariamente grande El mapa dice Oh, qué grande es el mapa Pero es que Está vacío el mapa realmente Todos son pasillos Con enemigos y antorchas No hay nada más ¿Vale? No hay habitaciones con sustancia Quiero decir Primer boss, tú ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! Loco No me lo estoy marcando, eh Me lo estoy marcando ¡Ah! No vale, eh Eso no vale Uy, qué fuerte ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Pero bueno! No ataques tan seguido ¡Cabrón! Espérate Aquí me irá mejor El cuchillo, eh Tengo más tiempo Para atacarle Tira Ah, vale Está muerto Loco desbloqueado Wendigo Vida máxima más tres ¡A Stoney Worker! Nunca en Toda mi vida Había visto Un luchador Tan habilidoso Con mi cerebro Y tus brazos O tu poder No sé ¡Brown! Tenemos una oportunidad De llegar al fondo de esto Ahora, eh A prisa El tiempo es esencial Justo que me pongo el cuchillo Voy a decir Coño, es que el cuchillo El tío se queda quieto Y me deja pegarle Pero es otro Otro camino Espérate A ver si hay algo secreto aquí ¿Qué me dices tú? No, espérate un momento Creo que voy a devolverme What the hell Voy a devolverme Voy a devolverme Que me deja un montón de caminos atrás Y ya empezaremos esto Qué fuerte Nivel 2 O sea, el siguiente ¿Será lineal el juego? ¿Será así de lineal? ¿De un nivel saltas a otro? Puede ser, eh Que el juego se fundamente Una mina Y la mina Pues vayas bajando A partir de ahí Una zanahoria Coño Ahora me están dropeando todo Benison ¿Qué es eso? Un medallón No sé qué De carne Ah, vale Comida Pues pura 30, eh Madre mía Pero bueno Ahora me estoy hinchando a cosas Voy a ir un poco rápido Si me pongo a matar todo No llego Míralo Se tira el veneno El suicida Tío, pensé que conseguiría Alguna habilidad Qué decepción I feel Disappointed ¿Por ahí no fui? Ah, verdad Por aquí abajo se podía ir también No había un camino por aquí No, por aquí no Quería de eres tonto ¿Te lo puedes creer? Es el mismo asset De anterior O sea, el mismo diseño de escenario De donde conseguí el otro Mejora de vida Eso no me gusta Que haya un concepto de nivel Que sea exactamente igual Para conseguir las mismas mejoras Catacumbas El otro camino abajo Ah, mira un cofre Arma por favor Un recibe de tónico Un recibe para crear tónicos Vale, sobra que llevarlo al pueblo ¿No? Al NPC correspondiente Vale, y en los diferentes niveles Lo que es la mina Las catacumbas Y tal Lo que encontraremos Supongo Es a los diferentes NPCs del pueblo Y también me imagino En los lugares Que no puedo acceder aquí Por ahora Joder Scroll de aprendizaje Permanentemente incrementa Un atributo random No sé que ha subido No sé que me habrá mejorado Espero que sea el daño No, el daño no es El daño no ha sido, ¿no? Un arma, por favor No te pido más Joder Cinturón Cinturón de cuero Accesorio puede ser, sí Bueno ¡Hostia! Me aumenta el daño El ataque Bueno, el ataque del arma principal La arma secundaria Defensa Fuerza Madre mía Vale, vale Eso te lo acepto ¿Qué más nos quedó? Ya está, ¿no? Era solo esto Este camino Porque para la izquierda Hay una curación Por aquí arriba Está la zona oscura Ya está No hay más Voy a las catacumbas A encontrar un punto de guardado ¿What? Ah, vale La otra forma Joder No es por aquí, ¿no? No No es por aquí Es mi nuevo asset Descenario, ¿sabes? No Vale ¿Por aquí? Sí Imagino que en las catacumbas habrá una manera de subir al pueblo, tío A las minas Fuck Ice Gloop Vale, menos ya les mató de tres ataques, tío Yuppie Fuck A uno muerto Joder, no tiene tiempo de morir Dios, vaya leche me ha dado Dios Espérate que no quiero morir Que no, si no va Vaya gracia Vale, perfecto Vale, gente, aquí lo vamos dejando, ¿vale? Siguiente episodio, las catacumbas Esto está bastante bien Sin embargo Me estoy llevando una mala impresión con el tema del diseño de escenario ¿Vale? Es que es todo pasillo Todo pasillo, pasillo, pasillo Sin ningún tipo de sustancia Vale que tenga habitaciones secretas Habitaciones Zonas secretas Que está bastante guay Pero el mapa como que no te deja mucho que desear ¿Vale? Esto, pasillo Un fondo Un enemigo Y siguiente, siguiente Estás así un rato hasta que encuentras una sala guardada Un cofre O algo más Y eso no está mal Eso no está bien Eso no está bien Pero bueno, todo lo demás por ahora Está guay Me gusta Así que siguiente nivel, chicos Las catacumbas Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra ¡Gracias!